Aquí estoy paseando con mis amigos de los cleaners ¡Uy! ¡Que se ha girado! ¡Ni se enteraban que estaba a su lado familia! Es decir, que están todos topenquillos ¡Uy, que me ha explotado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pilla cacho, chaval! Muy buenas, mis queridos amigos y amigas Y bienvenidos de nuevo al The Division con el Tito ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estaba dando una vuelta por la zona oscura Recordando viejos tiempos Viendo un poco los lugares emblemáticos Y pensando que... ¿Qué escudo vamos a hacer hoy? Porque hay que hacer los escudos, mis queridos amigos y amigas Y creo que hoy vamos a hacer el escudo de West Side Spear Vamos a completar, bueno, el escudo de los jefes Que también nos hace venir a la zona oscura Ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? O sea que... Y aparte... Semi-completaremos el escudo de los lugares emblemáticos Ahora veréis lo que os digo, ¿vale? No os preocupéis por este Que no tiene nada que hacer Contra el Tito Y encima hemos conseguido Un... Un logro por matar a 10 seguidos Vale O lo que sea Vale Escudos, familia Recompensas Podemos conseguir recompensas para el The Division 2 Haciendo cosas en el The Division 1 Lo primero Y como siempre Voy a abrir mi grupo Esto lo hacemos en grupo Si queréis Ya sabéis Siempre que me vayáis con el grupo abierto Podéis entrar sin ningún problema ¿Vale? Ya sé que a veces juego horas un poco raras Pero bueno Ya está ahí El escudo abierto Porque hoy vamos a terminar El escudo Vengador ¡Yes! Vamos por allí Vengadores ¡Sí! Elimina a 10 jefes con nombre En Manhattan En la zona oscura Y en West Side Piers ¿Vale? Eh... Ninguna dificultad en principio Ahora os lo explico Y como os fijáis Me falta hacer el escudo peligro Que es despeja 25 lugares emblemáticos De la zona oscura Da la casualidad Que en la zona oscura Los jefes Donde más fácil se encuentran Es en los lugares emblemáticos Que son en estos lugares Con el puño ¿Veis? Así Si están morados Es que aún están libres Y si están grises Es que ya los han limpiado ¿Ok? Mirad Tenemos aquí uno al lado Vamos a ir allá Y empezamos Eh... Pero hoy vamos a completar El de los jefes Solo me interesa completar Estos cuatro escudos Al completarlos Estos cuatro escudos Obtendremos lo que es La apariencia Del Division 1 Para el Division 2 Que es lo que más me interesa Y aparte el parche de New York De la Gran Manzana Que tampoco está mal Y la pintura esta Que ya la hemos conseguido ¿Vale? Luego podríais conseguir Completando los otros cuatro Tenéis un emote Exclusivo Que hacéis así Ven para acá Ven para acá Y en la misma pintura Del arma Pero para la mochila Y completando los otros cuatro Tenéis el emote De mírame Mira aquí Te estoy vigilando ¿Vale? O lo que sea Y un osito Para... También para el Division 2 Lo que más nos importa Lo que más nos interesa En principio A mí Es la apariencia Eh... Ya sabéis que tenemos Tantos juegos activos En el canal Que no hemos podido Completar Más escudos Entonces me he dejado Ya los principales Los que más me gustaban A mí Para hacerlos ahora Lo dicho Empecemos a matar jefes Eh... Tenemos que matar a 10 En fuera De... Del... En Manhattan Vamos Ni en la zona oscura Ningún La mejor manera Es irse a la terminal O a la base de operaciones Y hacer los objetivos Valiosos ¿Vale? Que siempre que hacéis un objetivo valioso Hay un jefe Y encima Y encima Hay un escudo Que es el escudo certero Que activas Que se hace Completando todos los objetivos valiosos Semanales Entonces podéis A la vez Hacer Los 10 jefes Del escudo vengador Y el escudo certero A la vez Aprovechar Cuando hay un evento global Como ya os digo Porque será muchísimo Muchísimo Más fácil Completarlos Cuando hay un evento global Los escudos ¿Vale? Vale Luego tenemos que matar 10 jefes En la zona oscura Que ya os he dicho Que lo vamos a hacer En principio Aquí en los lugares emblemáticos ¿Vale? Y luego 10 jefes En Westside Pierce Que es meterse aquí En la nueva zona En Westside Pierce Súper divertido Y simplemente Pues ir por ahí Por la zona Que te vas a encontrar jefes ¿Vale? Dando una vuelta por ahí Te vas a encontrar jefes Si o si Cada 15 minutos Hay nuevas misiones Es ir haciendo esas misiones Y te encontrarán los jefes No hay ningún problema Ahora lo veremos Porque lo vamos a hacer Vamos a empezar Con los de la zona oscura Si queréis Voy a marcarme Este punto de control Que lo tenemos justo Aquí al lado ¿Vale? Y empezamos a dar caña Familia Vamos para allá Vale Me dice que está abajo Pero vamos a ver Si está Se puede llegar por aquí Vale Aquí estamos ¿Vale? Recordad Que cuando limpiáis Una zona Encima os dan un objeto Directamente Que no hace falta Ni que extraigáis Vale Cuidado con los escopeteros Matarlos los primeros Mirad Un jefe ¿Veis? Lo que os digo Voy a sacar ya el escudo Que me voy a tirar una granada Ah Encima me lo he comido igual Vale Ahí estamos Cuidado con las granadas Cuidado con los escopeteros Que revientan ¿Vale? Perfecto El médico Ya sabéis que después de los escopeteros Y los melees El objetivo es matar a los médicos Perfecto El cabo tirándome granadas Voy a matarlo Porque no me mola que me tiren granadas ¿Sabes? Como que me cae mal Que me tiren granadas No sé por qué ¿Vale? Recordad que para llevar el escudo Y la metralleta Tenéis que llevar el set de Defense El D3 FNF Y a estas alturas Queremos ya El que tiene la carpeta Es vuestro objetivo Supresión ¿En serio? Con esas pocas balas Y ya te has cagado Bueno A partir de ahora Ya os lo he explicado En principio un poco todo ¿Verdad? Ahora ya vamos a saco ¿Eh? Ahora ya Ahora ya en principio A saco O sea Ya habéis visto Como completar los escudos Las recompensas Que os dan ¿Verdad? Y... Y como aprovechar Y hacer dos escudos A la vez Super fácil ¿No? Pues ya está Ale y se esconde El primo Vale Ya se te ha acabado La broma Que ibas a repararla ¿Verdad? William se ha palmado Y ahora me toca a mí Hija de fruta Deja de correr Ja 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 Vale Ya hemos limpiado El lugar emblemático En principio ¿No? Que da alguien Sí Lugar emblemático Limpio ¿Vale? Que nos da igual realmente Pero ¿Veis como hemos sacado Un chaleco de operador Directamente a la mochila? Nosotros lo que queremos Es matar a 10 jefes O sea que No hace falta que limpiemos Todo el Mira Una auge y tal Que esto si que habría que extraerlo ¿Vale? Que no la queremos para nada Realmente Pero bueno Vamos al siguiente lugar emblemático Que está aquí abajo ¿Vale? Y así 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 Ahora mataremos simplemente los jefes Porque por lo que veo No hay nadie en la zona Normalmente me gusta limpiar los enteros Para dejárselo a la peña Que vea que ya están limpios Y no que lleguen Y que falte el jefe Eso es un poco Afrutadoca Pero El GPS está un poco así Así ¿No? No está activado o algo A ver M GPS activado Por favor Ahí Activa el GPS Gracias hombre No me vuelvas loco Vale Ahora si Me gusta Seguir el GPS Porque encima en PC tenemos El autorun Nos vemos en el siguiente lugar emblemático Vamos para allá Vale Pues ya estamos aquí Siguiente lugar emblemático Y para darle un poco de caña Eso Normalmente limpiaría Todo lo que es toda la Toda la zona Pero creo que vamos a ir por el jefe Y nos vamos a pirar Porque no queremos nada ya Simplemente queremos hacer lo del jefe Vamos a ver donde está el jefe Igual ahora no va a salir el jefe Me están pegando por la derecha Cuidado que es un escopetero Y te revienta Fragmento ya lo he conseguido Porque he conseguido otra con decoración Ahí está el jefe Ah no Pues nada Nos tendré que cargar a todos Ahí está el jefe Ahora si Ahora si Eh 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 Tranquilo eh Tranquilo Que te veo Muy emocionado eh Viniendo por el tito eh Jejeje Vamos vamos Me va Que tengo Quiero matar solo a tu jefe Tú te podías haber ido Y nadie se hubiera enterado Nadie se hubiera enfadado contigo Ahora ahora me quemo A tomar por saco Vamos a saco Y ya está Mira Y cada vez se me va más lejos ¿Sabes? El pringao Cago en su fruta madre Que bueno hace un adrede ¿no? Al final os voy a tener que matar a todos eh Pues nada Tú Vosotros lo habéis querido Otra granada De fuego Que hijos de fruta Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Ahora me los voy a cargar porque Porque me han caído mal Pero a partir de ahora vamos a ir a por los jefes Y ya está, que si no Se nos va a hacer aquí Un vídeo de dos horas, vale Siguiente lugar emblemático, ¿veis? Lugar emblemático borrado, ya sabéis como va, ¿no? Nos dan un intento directamente a la buchaca Una basura normalmente Vale, pues al siguiente, vamos al siguiente lugar emblemático Nos vemos en el siguiente lugar emblemático, vamos para allá Me quito el escudo para que se vaya recargando Vamos para allá, vale, ya estamos aquí Los oigo, no los veo pero los oigo Qué guapo, eh Las tuberías de la zona oscura ahí sacando el veneno Vale, por aquí están, eh ¿Dónde están, tío? Hombre Menos mal, aquí en el anfiteatro están A ver si veo al jefe No, no ¡Sí! Sí, 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 sí Entender que es que no quiero nada Esto se complica Se complica Ahí está No sabéis dónde estaba, ¿eh? Ah, alguien me está ayudando, perfecto Pues le dejo la zona oscura a él Y el item y todo porque no me interesa Perfecto, ya tenemos A la siguiente lugar emblemático Vale, vamos Para allá Vamos para allá Creo que no soy el único que está haciendo el tema de los De los logros De los escudos Cosa que me parece lógico Es el momento Como os digo yo Como podéis ver, podéis comprobar que en el escudo Ya lleváis matados cuatro, ¿vale? Ya llevamos matados cuatro Nos faltan seis Nos vemos en el próximo lugar emblemático Que es aquí al lado, ya Da igual Nos vemos ya mismo, va Ja, ja, ja Ya estamos al lado Por cierto, si por ejemplo Queréis ir más tranquilos Por la zona oscura Y no queréis extraer nada ¿Vale? Podríais perfectamente borrar lo que es todo Toda la basura Que no coger nada ¿Vale? Por ejemplo Yo no quiero extraer nada Bueno, a no ser que nos salga una de house Ja, ja, ja Vale, no queremos extraer nada ya Mira, ahí hay alguien también Destrozando ya A ver si llego Y podemos matar el Al jefe Porque creo que están haciendo lo mismo Mira, ahí había tecnología de división Pero pasa Ya no la necesitamos, la verdad Aunque hay un escudo Que nos pide subir de neve al máximo Pero realmente ya Ah, mira, ya está borrado Ya está limpio El lugar emblemático Vale, como aquí ya hay alguien Haciendo lugares emblemáticos Y es tontería Porque hay lugares emblemáticos Como parar un carro Nos vamos a teletransportar Y nos vemos allí, ¿vale? Al otro lado de la zona oscura Ahora nos vemos Y de paso Acordaos de coger reabastecimiento ¿Vale? Os da botiquines y de todo O sea, que no dudéis en usar botiquines Y toda la pesca Vale, por ejemplo Aquí ya están limpiando también Vamos aquí Que hay un par al lado ¿Vale? Y ya está Da igual que sean de level bajo O de level alto, ¿eh? Los jefes podéis matarlos En cualquier lugar de la zona oscura Transmisiones limitadas Solo en zonas próximas Vale, por cierto Recordad que estamos haciendo Dos escudos a la vez Más o menos Aunque hoy solo completaremos uno ¿Veis? Pero el escudo de peligro ¿Veis? Que también nos va contando Hacer lugares emblemáticos Con lo cual Sí que nos interesa Limpiarlos del todo Para ya tenerlos hechos ¿Vale? No lo había No lo había pensado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué bueno, Tito! ¿Dónde tienes la cabeza, Tito? A ver, ¿dónde están los enemigos? Un sitio tan grande Y me escondes a los enemigos De verdad Mira, qué casualidad Justo ahora me encuentro Al jefe el primero ¿Qué te parece? Porque esto es así, familia Si el Tito dice No va, que lo voy a limpiar todo Ah, pues Te encuentras al jefe el primero ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué garchito! ¡Vamos, va, jefe! No te veo, la verdad Estás ahí detrás de un humo Rarísimo Y no te veo Pero bueno Si mis balas te ven Ah, vale Que tienes medio Cuerpo cubierto Ya decía yo Ahora, ahí me la clava, ¿eh? ¿Habéis visto? Esta vez sí que lo ha tirado bien, ¿eh? Bueno, voy a por él Que tengo un escudo, ¿sabes? Para esto ¡Uh! Si se ha ido lejos el tío Sí, sí, muy bien Asómate Solo queda él, parece No sé Un poco raro No se nos spawnean los demás O algo Sí Lugar emblemático Completo Pues así sí que me gusta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, encima te dan tecnología Fondos, ¿ves? Mil de fondos Vamos, que está bien Vale, pues nos vemos En el siguiente punto de control Que está un poco más lejos esta vez ¡Vamos para allá! Vale Ya estamos llegando La verdad es que mirad Qué guapa, ¿eh? La zona oscura Y todo el de Division Y qué desperdiciado Zonas tan grandes Y tan Que pueden estar llenas De contenido Y de tal Y nada Las dejan ahí Medio muertecitas Y ya está Tendrían que poder Se tendrían que poder Entrar en la zona oscura En PvP O en PvE Y en PvE Que esté todo lleno de bichos Pero hasta la bandera Hasta arriba Y de jefes Y todo Igual Es que tienes Tanto mapa Por aprovechar Que claro Como es PvP Y no lo Sabes Es una mezcla Y no lo puedes llenar Todo de De bichos Porque si no La gente no podría hacer PvP Pues que te dejen elegir Entras en PvE O entras en PvP Y esto Mira si era fácil De Division Tío Su fruta Madre Ostras frutas Lo dicho Que no sepa mal Usar los botiquines Que luego podéis ir A cualquier punto de control Y regeneraroslos O sea Flipas ¿Sabes? Se han enfadado Madre mía Míralo Ahí está Recordad que podéis disparar Desde cubierto Es algo que os ayudará En muchas ocasiones Para no sacar la cabecita A tomar por salgo Voy a por ellos Que para algo soy el tanque Con mi escudo Ni se te ocurra Darme la vuelta Siempre un ojo en el escudo Recordad que hay un talento Que hace que Curéis a Proxy Se llama Médico de combate Y hace que curéis A vuestro escudo Con los Con los Con los botiquines Es que La gente lo que hace O sea La gente La mala gente lo que hace Es esperar que te esté esperando Con un NPC Que estés medio chungo Te piden por detrás Te mandan y ya está Entonces A ver ¿Por qué no pones dos formas De entrar en la zona oscura? Una con PvP Y una con PvE Y todos súper felices De tener un mapa Súper tocho Para muchas más cosas ¿Sabes? Digo yo No sé De modo de loco Vale Ya está Otra zona limpia Otros guantes que voy a borrar Y nos vamos a la siguiente Vale Como veis Ya están limpiando otra vez Aquí también ¿Veis? Está a tope la peña Con la zona oscura Si me gusta Nos podríamos ir a otra zona Si queréis Pero bueno Vamos a intentar aprovechar Primero aquí Que hay una cerca Y nos vemos ahora Vamos va Que ya estamos llegando ¡Eh! Mierder Nos hemos encontrado Unos cuantos en medio A gastar munición Cago en la leche Que no tengo tanta munición Que no he ido a un punto de control aún A por munición Tío Otro logro Vale Vamos Voy a cambiar la pistola Por la munición Vale 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 Mucho Vale Encima estaba súper lejos aún Me cago en la leche No es mal que está el GPS Si en el GPS Te vuelves loco Yo al menos Madre mía Si los esconden ahí Que flipas Encima de evento de contaminación Madre mía Suministros Evento de contaminación De todo ¡Hombre! El jefe ¿Qué pasa? ¿Jabok? Tío Y se va corriendo Es que lo odio Tío Recordad Melees y escopeteros primero Os darán problemas Muy bien Encima se ha puesto en contaminación Con lo cual ahora me hacen daño Todo el rato Estupendo Gracias tío Claro tío ¿Por qué no? Gracias ¿Necesitaba yo tanta complicación? Claro que sí ¡Eh! Se han muerto todos Se han muerto todos de repente Eh Que muero ¿Por qué? ¿Por qué me ha quitado de repente tanta vida? No entiendo Aquí ha pasado algo ¡Ja, ja, ja! O sea algo ha pasado Pues claro tío Ahora los eventos contaminados Es que Pues eso Las zonas marcadas en rojo En el mapa Por si no lo sabíais ¿Vale? Como este donde estoy yo ahora Estos lugares emblemáticos marcados Eh Te dan más recompensa Pero te van haciendo daño todo el rato Con lo cual tienes que ir curándote todo el rato ¿Vale? Vale familia Pues nada Eh Vamos a este Que hay otro aquí al lado Descubierta Nos vemos ya Todos los enemigos se han muerto Porque alguien se ha tirado un pedito Y ¡No! Porque al ponerse en contaminado ¿Vale? Salen otros enemigos Y esos se mueren Por lo visto No había visto nunca el cambio ahí Justo en ese momento ¡Ostras! Me han despejado esta zona ya Me pido de aquí familia O sea esto es lo peor ¡Ja, ja, ja! Eso es lo malo de estas zonas oscuras Y del tema Que al final a veces se hacen demasiado Incluso pequeñas Ya veremos como va el tema De las del 2 Que son también un poco pequeñas ¿Vale? ¿Cómo funciona el asunto? ¡Joder macho! No me han dado tiempo ni a... Vale Me han pillado rápido ¡Uh! Mira el jefe es de rock Que coja todos los suministros que quiera Por cierto Parece ser que vuelven a haber bastantes chetos Vale Lo digo si veis cosas raras Recordad que en el canal os dejé como... Como denunciar un cheto ¿Vale? Como cambiar de zona oscura Si hiciese falta Si se pone muy recurrente Por desgracia Está un poco abandonado el 1 Ya sabemos que tiene un fallo de... De programación Que hace que sea difícil eliminar a los chetos ¿Y dónde está el jefe? ¿También se ha muerto el jefe otra vez? Ah no está ahí Menos mal tío Menos mal rock tío Ya estaba flipando un poco contigo Recordad darles en las zonas... En las zonas débiles ¿Vale? O sea el trabajo mucho más fácil En la gasolina En el gas este Vale Está luego Otra zona oscura despejada Y una caja sedallada Pero creo que también te la hacen extraer O sea que... Vamos a pasar de todo Buu buu Bueno va Nos vemos en el siguiente Es que ya no necesitamos ítems Ya Solo necesitamos completar los escudos Para el nuevo The Division Vale pues vámonos aquí Vamos allá Vamos para allá Estoy borrando toda la basura que me han dado Vale todo basura Basura Solo me interesan dos piezas ya Fijaos eh Todo con carpeta Es importante Vale vamos va Que ya estamos aquí al ladito Al nuevo esto Creo que al final vamos a tenerlo que dividir Los vídeos Vamos a hacer los jefes de la zona oscura Los jefes de Westside Peers Porque claro Entre limpiar el lugar emblemático Herte de un lado al otro Cuesta bastante Vale para que sean unos vídeos un poco más dinámicos Vale Eh pues haremos eso La parte de la zona oscura ahora Como estamos haciendo Uy olé que me caigo Vale vale Que miedo ¿No te acuerdas de la última vez que comiste? Me da que a mi Que este es tu jefe ¿no? Pues mira vas a explotar a su lado Ja 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 Yuhuu Todos juntitos Bien Me encanta Uh ¿Habéis visto como han explotado todos juntitos? Y se han quemado Y se han fastidiado Por estar todos juntitos ¿Habéis visto como su jefe está a punto de morir ya? Y como esto está poniendo una torreta En mi naiza y C10 intenta por mi Y están todos muriendo No 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 ruedes No ruedes No sé por qué ha ruedado Toma 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 No sé quién me está haciendo daño Alguien me está cogiendo el sobaquillo Por el lado Y me está dando Un poquito No mucho Pero me está dando un poquito Vale me voy a tener que girar un poco más Ese es ese Ese es ese ahí arriba Que me estaba dando Y que ahora saca su lanzallamas Mala idea Tu escudo no le hace nada O sea tu lanzallamas no le hace nada a mi escudo Tu metralleta sí Vale explota Explota Ven a por mí No vienes a por mí No vienes a por mí Hasta luego Tranquilo eh Que no tenía sacado el escudo eh Relájate que he visto a tu compañero muy emocionado eh Lo he visto muy emocionado Uy que os quemáis Tu torreta no me mola O sea que fuera tú Y que se vuelva loca tu torreta Ahí estamos Vuelete loca torreta Ahí están las escaleras mecánicas Un clásico La verdad es que estas zonas Estas son mucho más grandes Que las nubas que pusieron creo yo Y mucho más difíciles Pero bueno Ellos sabrán lo que harán ¿Veis? Como era un gordo El jefe O sea Con todos mis respetos Me refiero a que es un bicho grande Para el gordo El tito Mira mira si hay Enemigos aquí ¿Veis? Y en las otras Zonas seguras nuevas Que hay cuatro bichos Esto si que eran zonas seguras Aquí si que había un PvP serio Aquí Que vamos Te metías aquí Y se te liaba una parda Que flipas ¿Veis? Madre mía Y no matar cuatro bichitos Ahí Abandonar Mira mira Y siguen Y mal bichos Y mal bichos Y mal Ya sé por qué No hay nadie Haciendo estas Realmente Voy a gastar Todos los cargadores En En este lugar emblemático Mira allá arriba Hay otro jefe ¿No? O el jefe Mira 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 Es que por favor Si hay bichos Increíble Es que no quiero gastar Más munición De De la MP5 ¿Sabes? El jefe Ahí estamos Ahora si que quiero Gastar más munición En el si Pero mirad Por donde se va El tío Flipante Diréis Esto que has hecho Es un poco arriesgado ¿No tío? Súper arriesgado Pero Que es la vida Sin un poquito de riesgo ¿No? Pero ¿Dónde está el jefe? Pero ¿Dónde se me ha ido El jefe? En serio O sea estoy flipando Se me van a acabar Las municiones En serio Y no he encontrado El jefe O sea se me ha ido El jefe por aquí De viaje Hombre Barclay Tío Ahora Ahora Se me va a acabar La munición Ah no mira Ya he cogido más Perfecto A por él He rodado Para acercarme Un poco más a este Que me está quedando Con una escopeta ¿Sabes? ¿Veis lo que os digo? Anda que no es mil veces Más complicado Este lugar emblemático Que los otros Y mucho más largos Y de todo Madre mía Por eso no hay nadie Aquí haciéndolos Es lógico tío A ver cuántos nos faltan Por cierto ¿Cuántos jefes nos faltan? Nos faltan Ya está Si ya los hemos completado Y nosotros aquí Haciendo el loco Familia Y hemos hecho Pues ocho al final Ocho lugares emblemáticos Eso que nos quitamos Para cuando hagamos El escudo De los lugares emblemáticos ¿Entendéis? Eso que nos hemos Que nos hemos ahorrado No ha estado mal Uff No ha estado mal Eso si todo basura Lo que nos ha salido Ya hace tiempo que Ya tiré la toalla De que no me va a salir Nada bueno Ya en este juego Pero con que os salga A vosotros A mi ya Me vale Yo creo Vamos a ver Vamos a ver si podemos ¿Vale? Hace cuánto tardamos En encontrar jefes Y tal En West Side Piers Recordad que esta es Una nueva zona Camp Clinton Tenéis que venir aquí Para entrar en West Side Piers Para matar a estos jefes Y los jefes Salen de forma De forma aleatoria ¿Vale? Esta es una nueva zona Dinámica En la que nada más Entrais Empiezan a salir Enemigos Aleatoriamente Y os empiezan A dar objetivos ¿Vale? Mientras completáis Esos objetivos Os van apareciendo Los jefes No hay un mapa Como si que hay Que tenéis en el canal Si ponéis el Tito Mapa De division ¿Vale? O mapa jefes de division El Tito Y en principio Saldrán Todos los mapas Que os he ido enseñando Con todos los jefes En West Side Piers No En West Side Piers Es eso Es más aleatorio Con lo cual Se tarda un poco más Porque cada vez Que haces una misión Pues tienes que esperar Que te den otra Tienes que ir a donde Te marcan ¿Vale? Y se puede hacer Un poco más largo Vamos a hacer uno ¿Vale? Estoy aquí ¿Y dónde me marcan Que vaya? Ahí ¿En serio? Su fruta Como veis Está tomado por saco Y mientras No paran de salir enemigos ¿Veis? Que es lo que os digo ¡Toma en toda la nuca Que me ha dado! ¿Veis? Con lo cual es un poco más Más largo ¿Veis? Y ahí también Grabaciones Acordaros Que os puse todas las grabaciones Para hacer la misión secreta ¿Recordáis todo eso? Lo tenéis todo en el canal ¿Eh? De division El Tito Misión secreta Y toda la pesca Pero bueno Vamos a hacer uno Para que lo veáis A ver si A ver si Fua Pues no está lejos Tío Bueno En esta zona Si no queréis estaros Toda la vida Para hacer los 10 jefes Lo mejor es que vayáis Pasando un poco De los enemigos Que se os respawnean ¿Eh? Porque no paran De respawnear enemigos Es parte de la gracia De esto Pero claro Cuando tienes un objetivo Pues puedes Toma Te curo Te curo Te curo Te doy Toma 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 Tu refresco Que me voy Chaval De nada ¿Veis? No paran De ser enemigos Es una pasada Eso Pero claro Te molestan Cuando tienes un objetivo Encima Me han puesto A tomar por culo El objetivo Me está reventando Ya el ojilio Pero mirad Que guapo La tienda de coches Y todas las novedades Es que ¿Por qué ponen mapas Tan grandes Tan guapos Y luego Los dejan vacíos? Eh Me está reventando El culo Ya Me voy a girar Y te voy a reventar Yo también Ah Encima no he cogido Suministros Maltito Mal Mirad todo lo que viene Por mi ¿Sabes? Pero o sea Que ya basta Que os odio Tío O sea Dejadme en paz Ya Macho Con vuestra historia Tío Vale Dame la munición Vale Vale ¿Veis? Llegáis a donde os marca Son misiones aleatorias O sea que no os comáis la olla ¿Veis? Y cuando llegáis a la zona Pues ya empieza la misión Que son oleadas O lo que sea O protege esto O tal o cual O lo que sea ¿Veis? Y Ponte aquí Bueno Lo que sea Y Al final pues un jefe Pues así hay que hacerlo Pues diez veces Ya está Hacer diez misiones Y en principio Con hacer diez misiones Tendréis a diez jefes muertos ¿Vale? Vamos a hacer uno En principio Porque son largos Las misiones Y luego tal y cual ¿Vale? Y en el próximo capítulo Los completaremos Oye Que yo sepa Matar a tu jefe A tu amigo ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis visto Como ha venido este corriendo Súper falso tío? Súper falso tío Pero falso No Lo siguiente Mira, mira Se han puesto serios ¿Eh? Mira, mira Las plumas del sofá Qué guapo ¡Qué detalle más chulo! Toma, toma, toma Tranquilos Tengo el super Que me curaría Si estoy a punto de morir O sea No os preocupéis Me gusta apurar Vale, ahí os va Por listos Y tú por listos Por venir Por venir te vas a escaldar Toma, se acaba Otra condecoración Vale Vale, otro menos Uy, uy Que me dan desde arriba ¿Eh? Ostras Ya lo he visto Y esto es la oleada 1 Para que veáis Para que sepáis Por qué lo voy a hacer En distintos vídeos ¿Vale? Para que veáis que Que son larguitas Que no es un segundo Y ya está Podríamos hacer un vídeo De dos horas Perfectamente aquí Haciendo el logo Fuera de ahí, chaval Fuera de ahí Que encima es uno De los normales Y tú esto Fuera Las odio Odio a las A las torretas Buah, es que me caen fatal Me caen fatal Las torretas Recarga, recarga Perfecto No tienes posibilidad Hola Su fruta madre Mira este como me ha dado la vuelta Para quemarme Que listo Ese ha sido listo Mira como me ha quitado toda la vida Ah, muy bien Me he quedado sin munición Perfecto Gracias, tío Os agradece, tío Menos mal que tengo La pistola más rápida De lo este Como Queréis saber cuál es la pistola Ya sabéis que en el canal Lo tenéis ahí Buscáis un gol El Tito El pistolero más rápido La pistola más rápida Y X45 de la primera oleada Vaya, os lo digo Os lo digo Pero Echarle un ojo al vídeo también Que mola mucho Hombre O no No sé Yo lo di todo para que molase Luego ya No veo una mierda Bueno, veis por qué lo voy a hacer en dos vídeos ¿No? Porque esto solo es la tercera oleada Para el primer jefe De Westside Pist Gracias por explotarme la granada en la cara Muchas gracias Tenía frío ¿Atacando al objetivo? ¿Por qué lado? Va Por el otro lado, ¿no? Toma, a través de la pantalla Que te lo has llevado, chaval ¿Sí? ¿Es la tuya? Te estoy matando con una pistola, ¿vale? Vale Munición, munición Munición Ruedas Sí, sí ¿Qué te crees? ¿Que por ser élite no te voy a destrozar igual? Pues te equivocas Vale A ver ¿He cogido munición? No, no he cogido munición Perfecto Recarga esta Recarga esta Saca la pipa Perfecto Vale Voy a meterlos aquí en el embudo Vale Voy a recargar Recarga Ahí está Perfecto Ahí estás Embudo, embudo Venía mi embudo ¡Eh! Me ha venido uno por detrás Muy listo, ¿eh? Tú, ¿eh? Encima ha sido el élite Para reventarme bien el cuckoo Buah Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Que tengo balas para todos Que son infinitas Recordad que en el de división 2 También son infinitas las balas, ¿eh? De De pistola Siempre Siempre os puedan sacar Mira, aquí está el jefe Y este que me viene por detrás Con una escapeta a reventarme O sea, se están pasando un poco, ¿eh? Con el tito, ¿eh? Otro Tranquilos, aún tengo la super Aún no la he gastado, ¿eh? No sufráis Pero es que mirad Se han salido enemigos ¡Flipas! ¿Cómo me va a molar este capítulo Cuando lo hagamos De todos los jefes de website peace Flipante Flipante todos los enemigos Que me han salido aquí ¡Eh! 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 Tranquilo, ¿eh? Que tengo escudo para dar y vender Tranquilo, que te puedo reventar a ti A todos tus colegas aún ¡Eh! ¿O me está dando alguien por la izquierda? No, pues no lo entiendo Vale, solo quedan esos tres, ¿no? Vale Recordad en los puntos débiles, ¿eh? Y esquivar Y siempre que podáis Podéis usar una cobertura Amigos Ya os decía yo Malditas torretas, tío Es que la has odiado a muerte, tío Cuidado con la munición Cuidado Toma, chaval Te dejo ahí una cosa Que a mí también me ha dado Por capullo Tranquilos, tranquilos Aún podemos aguantar ¡Eh! ¡Tengo balas! ¡De metralleta! Ya están, ya están muertos No me voy ni a curar ¡Ja, ja, 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 segura. Alerta, website peace completada. Bum, rolladas de marca del depredador. No tienen nada, todo basura. No tienen la carpeta ni me interesan. Tres de tecnología, uno de información de adjetivo. Y ya hemos matado a un jefe de website peace. Ahora esperad a la siguiente misión, que nos la den, ¿vale? Y así nueve meses más. ¡Ja, ja, ja! Casi nada, y lo haremos en el próximo capítulo si queréis. Dejad un buen like para que así sea. Si queréis que lo comparta y que lo... Espero que lo paséis genial. ¡Pop! Y que os ayude. Espero que os ayude también a ver cómo es un poco completar los escudos. Y nos vemos en el próximo momento, que me pone nervioso no tener las armas recargadas. Ahí, perfecto. Están todas recargadas. Ahí estamos ahora. Así que estoy feliz. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mis queridos amigos y amigas. Casi tenemos completo ya el escudo... Vengador. ¿Vale? Y después de ir a por el escudo Vengador iríamos a por el escudo Peligro. Que lo tenemos ya hecho. Siempre que me veáis con el grupo abierto. ¿Veis? Nueva tarea de website peace. Muerte. 50 muertes. No me interesa. Quiero matar jefes. ¡Ja, ja, ja! O sea que... Esperaré... Me desconectaré y volveré a conectar. Parece que me está yendo un poco a golpes. No sé por qué. Es hora de despedirse. No olvidéis suscribiros. Dejar un buen like para mucho más. Y nos vemos en los próximos. Un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!